¡Suscríbete al canal! En su investigación, Golden profundiza en los avances y retrocesos del ingreso de las mujeres dependiendo del momento histórico y el papel relevante de la maternidad para las mujeres que estudian una carrera en relación con la brecha salarial. La premio Nobel destaca que el invento de la píldora anticonceptiva permitió a las mujeres del siglo XX planear sus carreras y decidir cuándo ser madres. Sin embargo, con todo y el revolucionario avance e impacto de la píldora, la brecha salarial no desapareció. La profesora Claudia Golding clarifica cómo la jerarquización del patriarcado es vigente al considerar menos valioso el trabajo de las mujeres, por ejemplo, o cuando la mujer gana menos que el hombre por el mismo trabajo, o cuando debe combatir el llamado techo de cristal. Su libro más reciente, Carrera y familia, el largo viaje de un siglo de las mujeres hacia la equidad, aborda precisamente la inequidad social que emana de nacer mujer u hombre, con las dificultades que enfrenta una profesionista en la casa y en el trabajo cuando decide ser madre. Este premio es altamente significativo, pues el feminismo está impulsando el tema del trabajo no remunerado, el de crianza y cuidado, que es parte de esta brecha. Y tenemos que hablar de las otras, como la alimentaria o la educativa, que están normalizadas en nuestras patriarcales sociedades. Hay que darle un Nobel al Nobel por cerrar la brecha del Nobel. Y enhorabuena a la doctora Golding por el premio y su trabajo de vida dedicado a revelar las razones de la inequidad laboral entre sexos y que este tenga un impacto positivo en la vida de las mujeres. Chaito.